Atención Pucallpa, ven y participa del primer curso internacional de fútbol, donde aprenderás a usar el método de fútbol europeo. Dictado por el licenciado Javier López Calderón, COACH UEFA, del 27 de junio al 30 de junio del 2016. Dirigido a entrenadores de fútbol, profesores de educación física, promotores deportivos y público en general. No pierdas esta gran oportunidad, inscríbete ahora, Pacantes Limitadas. Evento organizado por la Asociación Deportiva Intercultural de la Selva Peruana, ADIS. En alianza con la Academia Full Deporte de Bélgica Europa y el Consejo Regional del Deporte de Ucayali, IPT. Informes e inscripciones. Estadio Jorge Fórez Fórez de Yarina Cocha, de lunes a sábado, nueve a doce del mediodía y de tres a seis de la tarde. Informes al nueve sesenta y uno, cero nueve, treinta y nueve diecisiete. Gerencia Deportiva, ADIS. A. Postata. Se otorgarán certificados con valor oficial. Apresúrate. Te esperamos. El fútbol es pasión.